¡Soda, va, soda, va, soda, va, soda! El centro de Pepe y está, cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De bonancia para la proyección de Román Estrada Ahí falla Instituto y ahí crece Mitre El centro de Bonacorso, quería primer ir a todos Joaquín pasa rápidamente el ataque Quinteros, la soltó para Ferrari El centro de Ferrari es muy bueno y está el golpe de cabeza A su brazo derecho, Obregón Para pegarle con piernas sur del volante El centro que viene, muy bueno Despeja bien plantado, bien parado Generar juego y convertir en las últimas jornadas Por ahora no es la excepción, este domingo por la noche Sale Jávale Mire que traje algunas preguntas incisivas para usted, Salerno Como no, ningún problema, ya hemos compartido todo el fin de semana juntos Vino la pelota para Di Santo La trae Di Santo, la pierde El Chique Sánchez Es el 4 de Independiente Linda combinación para que venga al ataque Jávale, Jávale la juega por la derecha para Castelli Centro y Vegetti Lateral Queda el efectivo otra vez Paredes Poniéndole en campo rival La recupera Jávale La junta González La pide Ackermann Otra vez para que se venga Pardo del centro de Pardo La pelota que da en el marcador de turno Que era Jávale Sale del fondo La tira larga Paredes La gana Jávale La entrega viene ahora para Mendoza A ver Mendió el centro que es muy bueno Ahí está para Ackermann Ahí está, Ackermann Ahí está, ahí está Casi lo pone Ackermann Y aturdido el panorama de Instituto en casa Perdiendo 0-2 Jávale La levanta Jávale buscando la Mendoza Buena pelota al fondo de la cancha Se corre menos el agua La salida desde el fondo de la gloria Ricardito también encendido Tres puntas Va a soler por la izquierda Delete por la derecha Lentini de centro atacante Solo dos triunfos en el campeonato Para el Chaka El hombre de la gloria Saca de arriba a Jávale Sánchez Papa Sánchez Para Borcio Buen kit de Jávale Buenas salidas Aquí está Agarro señores Atención Viene Andrisi Viene López El palo le dice que no Mendoza va a Flores Klimowitz No puede La aguanta ahora sí Córdoba Quería Y Burcio por adentro La última Va Córdoba Si encara puede ser Si encara puede ser Córdoba Terminó rebotando en Víctor López Y la pelota vuelve a ser de estudiantes Arriba Jávale Le va a pegar Galigano en el tiro libre El centro ya que viene de Galigano La pelota corta Buscada por González Terminó sacando Jávale La corre Politano Métela el centro contrario Viene el centro buscándolo a Mitchell Ahí está arriba para ganar de cabeza Jávale Se apoya en Frede Frede Frente al largo Descargó para la izquierda Embraja Guille Está el segundo Enganchó Guille No Hizo una de más Hay que definir ante muchachos La pelota y va Cángeles Va libre Cángeles Y puede empatar en esta Boca unidos Va Cángeles Va Cángeles Va Cángeles Corta un extremis Y ya vale Me gusta esta Que solo que está al delete Que solo que está al delete Al delete Si, 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 si Justo Lo tapó justo Ya vale señores Buena contra de Chacarita Salida otra vez Para Chacarita Le hicieron bien para Salida Está habilitado Habilitado Si, 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 si Salina ¿Por qué no le pegó? Sigue Salina Solivera Sigue Salina Solivera Comete infracciones Busca, lleva Se acomoda Mañín Gira Mañín Toca atrás Mañín la pared Mainero Ya vale Pasa Ya vale Pasó entre las piernas De Piovi Ya vale Buena, buena, buena Para Mañín Enganchó Derecha Abriéndola para Mainero La dejo muy bien Para ya vale Jugó Instituto Ya está muy bien Ahí está Ya vale Lo pone Lo pone El centro Rosales En la línea Perdiendo tanto Como lo está haciendo Porque Da la sensación Es que en ese mix Podría haber encontrado Un muy buen equipo Ya vale Medina otra vez Para ya vale Espera a Gotti Se viene ya vale Metió el centro Lindo centro Ahí está El cabezazo Sol Y le metió Un zapatazo Un flechazo Que pegó Yo pensé que pegaba Y entraba Lamentablemente Pegó en la parte Posterior La busca Sequeira La mantiene con vida No se va la pelota Sequeira Sequeira a desbordar Buena cobertura defensiva De ya vale Toca a Dálmine Balón adentro Buscando un descuento Quiere Cedrica Antes la marca Para cerrar De ya vale Freire Fiedris ¿Sabes qué? Que todavía no tuvo la suya ¿Sabes qué? Desentonar también, ¿no? Todavía no tuvo la suya Nueve Ya vale Este primer tiempo Maneja la bocha All Boys Para cortar Ya vale El debutante Ya vale Bochazo largo Para que pique Jara Adentro Lentini Bucci Gonzalo Rodríguez Corre Briones Goicuechea Bucci Goicuechea Por la izquierda Quería pasarlo Cerró Ya vale Rosales El centro El golpe de cabeza Lo tuvo Ya vale Voló Loza Voló y controló Loza Contra el parante Queriendo empatar Y se viene la gloria El centro que viene Baja La cabezazo Loza 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 Lozalagó El grito de gole Instituto Lo tuvo Lo tuvo Lo tuvo La gloria Lo tuvo Ya vale Otra vez Y otra vez Loza Aparece Por el segundo palo El centro que viene Buscando Ya vale El golpe de cabeza Ganó Le queda ahora El cabezazo Magnín Controla Loza